Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso con más información del mundo del espectáculo que usted no se puede perder. Porque nosotros hacemos el trabajo día tras día de buscar todos esos datos importantes a través de los principales portales y sobre todo las redes sociales. Porque la mayoría de las noticias suceden a través de un Instagram, a través de un Facebook, a través de un mismo TikTok también. Porque tenemos que hablar de las diferentes plataformas que están aportando tanto al arte como al entretenimiento en sentido general. Y hablando de Instagram, escuché que esta mañana se cayó. Se cayó Instagram, como pasa muchas veces, que la gente cree que su celular no funciona o que su recepción no está buena. Se cayó Instagram, por si tenía la duda. Pero también a través de esta plataforma, yo estuve viendo unos videos de Farruko donde le explicaba cómo surgió Pepas. Hablamos aquí también del productor de esta canción que es de San Pedro de Macorís, que también está detrás del éxito de Yo no hago coro con nadie y La Tóxica. En este caso, él explica cómo se ha inspirado de la música dominicana, porque él dice, número uno, las lenguas que se utilizan, viendo cómo también los artistas no pierden su esencia de grabar los videos tipo underground. Se van a los barrios con la gente, el estilo y el sonido también de la música. Se podría decir, para sacar lo más bonito de esos lugares en cuestión, esa es la explicación que le dan muchos artistas, de ver que también hay arte dentro de estos lugares que muchas veces se centran en solamente en señalarlos, ¿no? De que ahí solamente hay personas malas. No es así, en los barrios vemos incluso personas mejor preparadas que esa que usted ve en un residencial con saco y corbata, que muchas veces le pagaron la escuela, simplemente le pagaron los profesores, los exámenes. También, tú sabes que la gente es más unida, no es lo mismo tú vivir en un barrio que todo el mundo se conoce, que te pueden dar la mano en lo que sea, que tú vivir en otro lugar que tú ni conoces a los vecinos, eso es normal. Pero en este caso, él explica que le ha llamado la atención demasiado, que a veces él ha llamado a artistas tal vez de Puerto Rico y le dicen como que están muy ocupados y él dice, no, o sea, yo siempre veo la disponibilidad de los dominicanos, de que yo no digo por qué este artista esté pegado, voy a grabar con él. Él ve el talento en el caso de muchos que ha grabado aquí y dice, vamos a darle, mira cómo hizo este himno en su momento de Nuevo Coro con Nadie con Nino Freestyle, como también ha colaborado con otros artistas. Él dijo que esto empezó con Axel Rulay, que también le llamó la atención y vio, eso fue como una prueba, él dijo, yo tiré esta bola a correr, vamos a ver qué tal. Y Axel Rulay ha sido una de las canciones que en su momento tú te cansabas de escucharla porque de verdad sonaba en todos lados, así mismo ha pasado con Pepas que todavía, todavía la escuchas en todos lados. Son éxitos, son éxitos y independientemente de que tenemos que hablar, de que cuando se publica una canción simplemente por una pegada ya al mes, se va el interés de todo el mundo, pero cuando rebasa esto de solamente voy a lanzar una canción por pegarme y que de verdad haga ese lazo entre los seguidores, el artista y la música, perdura por mucho tiempo porque aún así Axel Rulay sigue siendo un himno, sigue siendo escuchado, sigue siendo utilizado incluso para muchas publicidades y no se diga de Pepas. Pepas, aunque usted esté cansado de ella, como quiera sigue sonando, sigue siendo publicada a través de las plataformas, se sigue haciendo, utilizándose en los famosos teteos, por ejemplo, de República Dominicana, porque cuando se habla de ritmo y se habla de calle, se habla de teteo y aquí sabemos colocar este tipo de música y disfrutarla al 100%. Muchos también lamentaban de que algunas canciones que tienen este estilo de Axel Rulay y Pepas salió durante el confinamiento por el COVID-19 y no se pudo disfrutar, aunque todavía estamos en medio del COVID-19, ya las personas como que... Pero ya la gente como quiera se la disfrutaba a sí mismo y Farruko Seguiral dice que en los estilos de videos, así en el caso de ellos, por esto de la competencia o de este para internacionalizarse más o porque tú sabes que en la industria de la música hay mucha, demasiada competencia y hay que tirar una producción muy... aparte del contenido, también la calidad, la calidad de la producción y Pepas casi no iba, casi no iba para el disco que estaba trabajando Farruko en ese momento, pero ahí tuvieron que introducirlo porque vieron el éxito, el éxito de la canción. Yo creo que hubiese sido el peor error de Farruko si no se hubiese incluido la canción. Uno de los artistas que a veces creen que una canción va a pegar o tal vez creen que no va a pegar y esto es lo que pasa. Y es la que más se destaca sobre todo, hemos visto incluso en discografías de que un artista... Estuvimos hablando incluso el año pasado de un artista que lanzó en verano un álbum y creía que iba a ser el mejor de su vida, estamos hablando de Katy Perry y al final fue uno de los menos apoyados para que usted vea como las cartas pueden jugar tanto a favor del artista como en su contra, pero también tenemos que hablar de las informaciones que tenemos acerca, hablando de esto del arte, pero en la parte de los bailarines, que es algo que también se destaca mucho tanto en los videos musicales y en muchas presentaciones y en este caso las agrupaciones que nos representan a nivel internacional en muchos realities o competencias donde llevan la bandera y nos hace sentir orgullosos porque la ponen bastante alto y uno de los grupos que sabe poner la bandera en alto en esto del baile es Núcleo Extremo. En este caso hicieron una actividad, hicieron una presentación llamada Just Thanks, la nueva generación de Núcleo Extremo. De esto trató de una presentación donde hubo baile, canto, interpretación, ahí hubo de todo. Bueno, en este caso el grupo de baile Núcleo Extremo realizó por primera vez un espectáculo en el gran auditorio de la Sala Manuel Rueda el pasado 29 de agosto. Este evento realizado por un colectivo de bailarines y estudiantes y también egresados los llevó por la pasión al baile y diversos estilos a los representantes. Más de 150 bailarines estuvieron brillando en la escena presentando a la nueva generación bajo la producción de la dirección de Núcleo Extremo con Jonathan Castillo y Larivel Olivero como directores. Celebramos este show de baile, un evento muy importante para nosotros, nuestros estudiantes y por supuesto todos los involucrados en este mundo del baile. Y hablando de Núcleo Extremo, yo creo que es el mejor grupo de baile que tiene la República Dominicana. O uno de los mejores porque ha sido el que se ha destacado. Y que ha representado a nivel internacional la República Dominicana. De ahí han salido bailarines. En el caso de Jen Vargas, que es la novia de Mark B, que también forma parte del Núcleo Extremo y que también baila con Daddy Yankee. Es una de tantas que ha formado parte de este gran equipo que representaron a la República Dominicana en un concurso internacional en American God Talent. American God Talent y España God Talent. También. Llegando a la semifinal en ambos programas. De los favoritos, sí. De los favoritos. Y que marcaron su presencia y también su estilo desde el momento uno en el escenario, que por eso le llamó mucho la atención a los jueces ahora en ese entonces del programa o los programas. Sobre todo también representaciones en World Dance, en Hip Hop Dance, también destacándose en World Dance. Yo creo que ellos fueron los ganadores. En esta sí fue que ellos ganaron en primer lugar y llevando una gran representación. Desde ese momento, incluso ganándole a The Royal Family. Tú sabes que es uno de los grupos más temidos en esta competencia. Estamos hablando de competencias internacionales, donde no solamente es un país que participa, sino muchos, muchos países, tanto latinoamericanos, europeos y norteamericanos. Por ejemplo, también Royal Family, para que usted identifique, el video de Sorry de Justin Bieber, los bailarines que salen en esta presentación son The Royal Family y son uno de los más temidos porque tienen coordinación, tienen preparación, tienen ritmo, tienen poder en ese escenario. Que para estar en estos grandes concursos de baile, de verdad, que usted es bueno o es bueno. En el caso de Núcleo Extremo, de ahí salió, no, es muy fuerte. Salió That Republic, que fue el grupo ya específico que participó en los diferentes concursos, pero de ahí han salido muchos bailarines en muchos videos internacionales y nacionales también. La mayoría de los bailarines que están han salido de That Republic, o de Núcleo Extremo, que es la empresa ya en general. Y República Dominicana tiene mucho talento. Sobre todo ahí que tenemos que darle el apoyo, no solamente cuando se van fuera del país a representarnos, que es un error, tenemos que apoyarlo desde cero, desde sus inicios, para que ellos sientan que cuentan con un país, que cuentan con personas que independientemente de ganen o pierdan, ya nos sentimos orgullosos de ellos por la representación. Y hablamos eso en sentido general, no solamente en la parte del baile, sino que también tanto en el arte, llámese las canciones, siendo un artista, o también siendo un actor, o siendo un pintor, o siendo un deportista. Sobre todo hay que brindarle el apoyo desde cero, porque usted si estuviera en uno de esos ámbitos, también le gustaría recibir el apoyo. Y por eso tenemos que ponernos en los zapatos de ellos y sobre todo velar por el talento de nuestra juventud dominicana. Mientras tanto, nosotros vamos a una pausa comercial. Enseguida volvemos con más contenido aquí en Ailuna.